FIB Hola somos Múnich, un saludo para el FIB, Festival Independiente de Vilalba Somos Triángulo Amor Bizarro, un saludo para el Festival Independiente de Vilalba Un saludo a toda la gente gallega, a toda la gente que va a venir aquí, a vosotros, a parte de la organización, a todo el mundo que nos está cuidando bien, a nuestra técnica, a todo el mundo, felicidad. FIB 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 Hola, somos Weira Standard. Este es un saludo para el FIP, FIP, FIP. FIP, 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 FIP. FIP, 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 FIP. FIP, FIP, FIP.